Bueno, y aquí estamos. Hola, buenos días y buenas tardes. Aquí estamos con el alto auspicio de Fresco de Kiza, rico, barato, saludable y antiimperialista, y con el fresco de azaí también. Yo quiero que ustedes entiendan que yo hago las radios documentales, entre otras cosas, para entender el país. Y lo hago públicamente para que esa comprensión del país en el que estamos sea una comprensión generalizada, para que todos y todas podamos entender el país en el que vivimos. Entonces, una cosa que nadie pondría en duda es que estamos en un país de jóvenes. Vamos a cualquier institución educativa, institutos técnicos, universidades, ayer he estado en la UNSA, digo en la UPEA, y están llenas de jóvenes hasta por las orejas. Más jóvenes de los que las instituciones son capaces de albergar. Al mismo tiempo, cualquiera diría, cualquiera diría que Bolivia, o por lo menos a mí me lo dicen todo el tiempo, que Bolivia es un país conservador, muy religioso, católico. Y bueno, muchas veces decimos eso de memoria. Yo, por ejemplo, también he sido bautizada y he ido a miles de misas en mi vida y también, y también me han dicho que soy católica. Pero resulta que eso es más que dudoso, porque me han bautizado sin mi voluntad, como a todos y todas nosotras, cuando éramos guaguitas. Así que he venido a conocer, entender lo que es la capacidad de la iglesia católica de convencer a los jóvenes para que sean curas. A ver, ¿cuántos estudiantes hay en el seminario San Jerónimo? Se pegan por ir a ser policías los jóvenes. Espera, espera, hermana, por favor, un ratito. Se pegan por ser, no sé, maestros, que es comida segura, sueldo seguro, puesto de trabajo seguro. La iglesia también te ofrece una seguridad económica. Y sin embargo, tiene un serio problema de vocaciones. Vamos a ver si alguien, joven, ¿puedo hablar con usted? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Quién es usted? Cuénteme. Mi nombre es Víctor Manuel. Soy el estudiante de teología aquí en el seminario. Es usted estudiante de teología. ¿Cuántos años tiene? Treinta y ocho. ¿Se va a volver cura? No, en mi caso no, como laico. Como laico. ¿Podemos entrar a algún, dice que están pasando clases, podemos entrar a alguna de las aulas? Eso dependerá de administración. No, pero queremos mostrarle a la población. Estamos ahorita transmitiendo en radio. ¿Cuántos compañeros tiene en su curso? Diecisiete. Diecisiete gatos. ¿Para cuántas personas es del aula? Para más, depende. ¿Para más cuántos? ¿Para cincuenta, para ochenta, para cien? No, tampoco. ¿Para cincuenta? Puede ser, puede ser. Para cincuenta. Diecisiete gatos en una aula de cincuenta personas. Y además, la única profesión en el mundo que todavía sigue diciendo, exclusivo pa' machitos, es el sacerdocio. Y de los diecisiete que tiene usted de compañeros, ¿alguna mujer? Sí. ¿Cuántas? Varias religiosas. Religiosas, porque estudian, ¿cuántas? Tres, deben ser unas cinco, seis, casi seis, siete. Seis mujeres. ¿Y cuántos hombres? No, en este caso diez. Diez hombres, ya. Seis que van a ser monjas, que van a ser monjas, que van a ser lavacalzoncillos de los curas, que van a ser barraiglesias de los curas. Entonces, dígame, ¿y los diez compañeros van a ser sacerdotes? No. ¿Ninguno va a ser sacerdote? No, no es eso, sino es que, no todos, porque algunos están como ellos. Ya, ¿cuántos van a, por eso, de esos diez en total, cuántos van a querer ser curas y cuántos no? Eso creo que depende de cada uno de ellos. No les habría. Claro, pero no conoce usted los datos, por supuesto, de cada quien depende, si uno quiere ser astronauta, extraterrestre, cantor de reggae o cura, cada quien sabe. Bueno, hermano, ¿usted no sabe cuántos de sus compañeros quieren ser curas? Ellos saben, como les repito. ¿Usted no sabe? En su momento, ellos saben los que le digo. Ah, ¿puedo hablar con ellos? ¿Me puede llevar? ¿Dónde puedo hablar con ellos? En su momento, por eso le decía, administración es la que le da el permiso. Y ahí están pasando clases, ¿no ve? A ver, ¿en cuál aula están pasando? No sé, atiendan. Miren ustedes, este es el Seminario San Jerónimo. Bueno, esto está más que de cierto. Vamos a ver, ¿en qué aula están pasando clases? ¿En cuál de estas están con clase? ¿Esta? A ver. No, solamente voy a preguntar. Si no puedo, no importa. No, no importa. Voy a preguntar. Si no quiere, que me lo diga él. No, pero la administración ya desestendrá. Ahorita voy a bajar. Le he llamado a ella. Ahorita voy a bajar. Primero vaya a hablar allá, por favor. Vamos a ver si nos van a recibir. Si no, me voy a ir. No se preocupe. A la fuerza tampoco va a ser. No, no, no. Porque le voy a preguntar. Le voy a decir si puedo pasar la clase o si no. Vaya, por favor. ¿Por qué se pone tan nervioso? ¿Por qué se asusta? Yo no tengo armas. No tengo alas. No tengo cola. Vamos a intentar. Si no se puede, igual voy a bajar. No, entonces primero tiene la autorización y después. No se preocupe. Igual voy a ir a hablar. Igual voy a ir a hablar. No se preocupe usted. No se preocupe usted, compañero. No se asuste. Yo soy responsable de lo que hago yo. Bueno, está claro que no nos van a atender. Estamos en el seminario San Jerónimo, Avenida Armentia. Una construcción absolutamente gigante. Y aquí no hay ni cuatro gatos. Yo le pregunto a la sociedad y a la Iglesia Católica. ¿Qué poder reclama la Iglesia Católica sobre la sociedad? La Iglesia Católica ya no tiene la capacidad de convocar, de seducir a jóvenes que quieran dedicarse al sacerdocio. Aunque les ofrezcan lo que les ofrezcan. ¿Por qué? Sin embargo, otras instituciones educativas, la UPEA, la UNSA, los policías, los militares, los institutos técnicos, las normales, tienen gran capacidad de convocar masas y masas de jóvenes que hasta duermen días y días por entrar. ¿A qué cree usted, hermano, que se debe eso? Prefiero no responder a eso. Pero es verdad. No. Bueno, las paredes hablan por sí mismas. Las infraestructuras hablan por sí mismas. La Iglesia Católica, bolivianos y bolivianas, tiene un poder de este tamañito. Del tamaño de una cabeza de un alfiler. Del tamaño de una cabeza de un alfiler. Esta es su institución educativa más importante. Las cabezas mayoritarias de la Iglesia Católica son curas venidos desde Europa como misioneros. Que les cuesta, muelas, llegar a entender esta sociedad. Y con el tema de las religiosas es algo muy parecido a lo que está sucediendo. ¿Cómo se me ha ocurrido venir aquí? Porque soy mala persona, porque soy la encarnación del pecado. Puede ser que yo sea la encarnación del pecado. Pero se me ha ocurrido venir aquí, después de ver ayer una OPEA sobrepoblada. Y después, además de escuchar el testimonio de chicos y chicas, uno y otro y otro. De que en todas las carreras hay mujeres. La única institución vetusta, que ya no solo se ha quedado anclada en el siglo XX, sino en el siglo XVII, XVIII. Es la Iglesia Católica, que cree que el sacerdocio es una profesión exclusiva para los hombres. Vamos a ver qué nos dicen ahí abajo. Vamos a ir a hablar con ellos, a ver quién quiere charlar. Porque lo que he venido es a charlar. Podrían aprovechar para que se los hagamos publicidad gratis. Jóvenes, vengan. Miren, aquí se van a solear, que da gusto. Porque no hay ni Pedro. Bueno, vamos a ir abajo. Vamos a ir abajo a charlar. Perdón, ¿usted va a subir hoy o bajo? Bueno, no se preocupen, no les voy a perturbar su clase. A ver, justo hay una ola que está abierta. Perdón, permiso, ¿se puede? Le quitaré cinco minutitos, no sé malito. ¿No se puede? Pero queremos hablar cortito con ustedes. Uno, dos, bueno. No deseo, te tiran la puerta. La falta de amabilidad. Bueno, hemos visto más o menos diez personas. Más o menos diez personas. ¿Cómo está? ¿Podemos conversar? Me voy a ir, claro. ¿Podemos conversar con usted? Ha hecho una barbaridad. ¿Qué barbaridad se ha hecho? A ver, cuénteme. Es maleducada. ¿Quién es usted? Yo soy el sector. Ah, qué bueno. ¿Cómo se llama? Por favor. ¿Tiene que bajar? ¿Cómo se llama? Tiene que bajar. Claro que voy a bajar. Me está firmando, ¿verdad? Sí, no hay ningún problema. Voy a llamar a los abogados y a la policía. Por favor. Llame a la policía, por supuesto. No se preocupe. No se preocupe. Por favor. Una pregunta. ¿Cuál es su nombre? Baje, por favor. Baje, por favor. ¿Cuántos estudiantes tiene? Baje, por favor. ¿Cuántos estudiantes tiene? Baje, por favor. Bueno, les cuento que ahí no. No, la responsable aquí soy yo. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? María Galindo. Radio Deseo. ¿Cuándo le han dado? ¡Ay, cuidado! ¿Cuándo le han dado permiso? No puede filmar. Esto es contra la privacidad. Apáguelo eso. Es contra la privacidad. Apáguelo. ¿Lo ha apagado? No, señor. No lo va a pagar. No puede. No nos puede decir cuántos estudiantes tiene. A la ley no puede. ¿Cuántos estudiantes tiene? Se ha pasado la línea. ¿Cuántos estudiantes tiene? Baje, por favor. ¿Qué capacidad tiene el seminario San Jerónimo? Baje, por favor. Bueno, en esta aula hemos visto 10 estudiantes, todos hombres. Por favor. Eso es importante. ¿Esta es una institución educativa? Este es de la iglesia. Pero es una institución educativa. Sí, es. Por favor. ¿Cuántos estudiantes tiene? Por favor. Baje de aquí. Por favor. Claro que voy a bajar. No hay ningún problema. Por favor. ¿Por qué ha sido atrevida? No hay ningún problema. Es atrevida. Voy a bajar. ¿Cuál es el atrevido? Baje. ¿Dónde está el atrevido? Tiene que pedir permiso. ¿Por qué se pone tan permiso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ha pedido. Estamos enseñando. ¿Por qué no se relaja, respira? Estamos en... Usted lo ha... Y podemos conversar. Por favor, la policía que venga. La policía, por favor, que venga, no puede hacer esto. ¿Por qué? Porque estamos... No se puede informar a la gente cuántos jóvenes están formándose para curas. Está haciendo una vacuna. No se puede preguntar la diferencia entre el cupo y la cantidad de estudiantes. ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene? Vamos a su oficina y conversar. ¿Y por qué ha hecho esto? Ahora, yo no quiero hablar. Porque usted se ha pasado. Es perfecto. Por favor, ahora baje de aquí. El doctor del seminario, San Jerónimo, no quiere hablar. No, porque se ha pasado. Y yo lo único que quiero es hablar. Ah, sí. Y ha habido... Y es un delito hablar. Puertas por puertas se ha ido golpeando cuando está dando fastidio a las clases. Hermana, ¿quién es usted? Venga, vamos a ir. Claro que voy a bajar, no hay ningún problema. Si yo lo que no quiero es que se aburra a mi público. Por favor, baje. Claro que sí, pero ¿podemos conversar? ¿Cuál es su nombre? Podemos conversar. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Radio Deseo 103.3. Amanda, por favor. Radio Deseo 103.3. Lo vamos a... Voy a poner la denuncia. ¿Qué va a poner en la denuncia? Han venido a mostrar un seminario vacío. Han venido a mostrar que no hay jóvenes en el aula. Han venido a mostrar que todas las instituciones educativas... Vamos bajando, Sergio. María Galindo. Radio Deseo, señor. Radio Deseo. Radio Deseo, señor. Radio Deseo. Radio Deseo. Radio Deseo. Dígame usted cuál es su nombre. Por favor. ¿Cuál es su nombre? Quiero que la gente escuche. ¿Qué está preguntando? ¿Por qué lo intimida a él? ¿Cuál es su nombre? ¿Por qué lo intimida? El joven, ¿por qué está grabando? Él no tiene nada que hacer. No puede grabar aquí. Bájelo. Bájelo. No, si usted quiere... Lo que quiero es bajar. Si lo que quiero es bajar. Guárdelo. Guárdelo. ¿Por qué lo intimida a los jóvenes? Estoy diciendo... Porque no puede. Porque tiene que pedir permiso. Señor, él no es responsable. La responsable soy yo. No me interesa. No le interesa grabando. Nos vamos a salir del seminario San Jerónimo. ¿Dónde ven, Sergio? Vamos bajando, por favor. Vamos bajando. Estos igualito que los militares. Igualito que los militares. Señor, nos estamos saliendo. Hemos venido al seminario San Jerónimo a preguntar ¿Por qué las mujeres no pueden cesar cerrotes? Hemos venido al seminario San Jerónimo a preguntar cuántos estudiantes hay por aula. Hemos venido al seminario San Jerónimo a preguntar qué cupo tiene el seminario San Jerónimo de estudiantes y qué déficit tiene de estudiantes. Usted es rector, ¿verdad? Vamos a poner una denuncia. No puede grabarnos. Está contra la ley. Señor, estamos emitiendo por un radio, por un medio de comunicación público y no estamos produciendo ningún daño. Que nos deje salir. No, no hay ningún problema. La policía. Mira lo que me he hecho. No, pobrecito. Ustedes. Vamos bajando, Sergio. Apáguelo. Nos vamos a retirar, señor. Lo tiene que apagar. Señor, nos estamos retirando. Nos estamos retirando. Bueno, este es... ¿Cómo se llama el rector? ¿Cómo se llama el rector? Que lo apague. ¿Cómo se llama el rector? Que lo apague, señor. ¿Cómo se llama el rector? Que lo apague. ¿Cómo se llama el rector? Que lo apague. Por favor. ¿Cómo se llama el rector? Que lo apague. Ya. Vamos a mostrar una cosa. Vamos a mostrar una cosa. Muestre me que lo apague. Vamos a mostrar una cosa. El rector está obsesionado por imponer su autoritarismo, por imponer su autoridad, está obsesionado. Yo preguntaría si esta propiedad privada paga impuestos. Sería bárbaro preguntar si esta propiedad privada paga impuestos. Esta propiedad privada, según el comodato entre la sociedad boliviana y la iglesia, no paga impuestos. Señor, vamos a pagar, no sea el problema. Usted quiere intimidar a mi trabajador. Señores policías, este caballero está aquí mostrando, está haciendo firmas. ¿Qué está mostrando? ¿Qué está mostrando? Un seminario desierto. Está mostrando un seminario desierto de una institución educativa que no paga impuestos. Exactamente. Yo soy la responsable. Yo soy la responsable. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. No tenemos ningún miedo a la iglesia católica porque somos bolivianas y hemos venido a conversar y a mostrar. Este señor es el rector del seminario San Jerónimo. Pregunta, ¿pagan ustedes impuestos? ¿Pagan ustedes impuestos por esta propiedad? ¿Pagan ustedes impuestos por esta propiedad? Apague su cámara. Autoritarismo, incapacidad de diálogo. Eso es la iglesia católica. Eso es la iglesia católica. Sergio, querido, por favor, vamos a... ¡Ay! Se llama Sergio. ¿Usted cree que lo va a amedrentar? No lo va a amedrentar, señor. ¡Haga lo que quiera! ¿Usted cree que vivimos en la edad media? Él es el rector del seminario San Jerónimo. En este momento nos vamos a retirar. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado y cerramos la transmisión en este momento. Contra nuestra voluntad ha entrado.